Gracias, señor presidente, amigos todos, estoy sumamente complacido de estar con ustedes hoy acá. Fue en 2004 cuando por primera vez conocí al presidente Hugo Chávez y les puedo decir que fue un caballero sincero, honesto. Y tuve muchísimas oportunidades de hablar con él en distintas ocasiones. Y para mí, el presidente Chávez no está muerto. Él vive entre nosotros. Y es importante para nosotros continuar con su legado. Y el mensaje que traigo hoy para ustedes es que debemos preservar siempre la unidad que él nos enseñó. Quisiera felicitar de manera sincera y desde mi corazón al presidente Maduro. Yo sabía que el presidente Maduro siempre iba a estar del lado y con el presidente Chávez. Y como yo estoy convencido de que el presidente Chávez está sumamente feliz con el liderazgo que ha mostrado el presidente Maduro. El presidente Maduro ha sabido liderar al pueblo de Venezuela con la misma dignidad con la que le lideró y lo presidió el presidente Maduro, el presidente Chávez. Cuando el presidente Chávez falleció, muchos dijeron que eso marcaba el fin del chavismo. Que el movimiento de integración había fenecido. Pues bien, 10 años después hemos demostrado que se equivocaron. El proceso de integración hoy está vivo, es fuerte y sigue avanzando. Y estoy aquí para decirle al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela que le manifestamos toda nuestra solidaridad a usted y al gran pueblo de Venezuela. Y condenamos completamente estas injustas e ilegales sanciones que se le han impuesto al gobierno y al pueblo de Venezuela. Decimos también que Nicolás Maduro Moros es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquellos que no lo quieren reconocer, eso es su problema. Nosotros, las fuerzas progresistas y dignas del mundo, lo reconocemos como el único presidente constitucional de la República de Venezuela. Acción de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo de Venezuela irá abriñar al pueblo de Venezuela. Ninguna sanción que se imponga al pueblo de Venezuela logrará doblegarlo. Y así, celebramos el 10 aniversario de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez. Pero nos consuela mucho ver que su legado está vivo y más fuerte que nunca en esta República de Venezuela. Chávez vive, Chávez vive, and long live the legacy of President Chávez. Y por último tengo este mensaje para el pueblo de Venezuela. Deben estar orgullosos de haberle legado al mundo una persona con el calibre del Presidente Hugo Chávez. Y por último tengo este mensaje para el pueblo de Venezuela. Y quiero decirle a sus padres, su madre, a toda su familia que Chávez no ha muerto. Chávez vive entre nosotros, dentro de nosotros, entre todos los revolucionarios de el Caribe y América Latina. Y así, Presidente Maduro, usted tiene toda mi solidaridad y mi total respeto como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y puedo decirle, usted está del lado correcto de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!